No, está de afuera, eres tú, no las personas. Una vez que lo entiendes, puedes tener un poco más de tranquilidad en tu piel, ya sabes lo que te molesta. ¿Qué te dicen los psicólogos? Cuando alguien encuentra lo que le molesta, es más fácil que lo sobrelleven, si nada más yo recomezo tu piel. Entonces, como que son truquitos que yo he ido viendo e hilar, ¿sale? En tu caso es este sentimiento de nariz. Bienvenida, ¿sí? ¿Quién más sigue? Una pregunta, en alguna ocasión que estaba yo y le indicaba, escuché la voz, entonces le quedó con la otra, si es mirable, o si es muy oscuro. Y luego, platicaba con una, muy importante, que dice que contactaba una vez, que yo he sabido muchas cosas, entonces dije, y le pregunté, dijo, ya, es que era tu ángel, era mi ángel. Y bueno, era, dijo, era este, pero me quedó con la una. Y yo, siempre, yo siempre, en compañía, y siempre amamos. Y más de ahora que estoy escuchando, digo, ya viene en directo, la verdad, ya no le voy a entrar a ser el monje, ya, por mi cojónito, con él, le pido cosas, ¿ves? Y ahora le digo, no, 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 Alejandro le va a apuntar. Quiero ser sincero, que a lo mejor no es tu ángel, que a lo mejor no es tu ángel. Sí, es el ángel que te conteste ahorita. ¿Sufren todos cuando les hago esto? ¿Creen que no los leo, verdad? ¿Sufren tanto? Sí, pues sí, es que sí. ¿Qué te diría tu ángel? A ver, no le pidas que te respondan como tú me estás preguntando a mí, para que no etiquete el supuesto. Siente a tu ángel. ¿Lo puedes sentir ahorita? Imagínatelo, ¿cómo se siente? Bueno, yo también. Ay, en tu cara estoy viendo, en tu cara estoy viendo la expresión de lo que estás sintiendo, ¿sale? Siente a este ser, a esa voz que te dijo, ¿cómo lo sientes? Ay, ya te cambió el gesto, ¿verdad? Necesitas que tu ángel venga y te diga lo que tú estás sintiendo. En automático ya acabas de ver qué es lo que te tarda. Y te tardaste nada. Solo tienes que aprender a diferenciar. Bueno, se les dicen los brincones, de hecho hace rato tocaron el tema. Cuando nos estamos durmiendo, justo cuando nos estamos así quedando dormidos, rico, ¡ah, se cuenta que te vas a... ¡Ah, sí! ¡Oh! Así es. No es que te estén hablando en ese momento justo como burlones, a la hora que te estás quedando dormido. No. A la hora que te estás quedando dormido, empiezas a percibirte más. Por lo tanto, escuchas más alto. No es que te estén hablando así de a todos cuando te duermen así. Siempre hablan así, pero cuando te escuchas todas las cosas. Te ayuda al momento que te vas a dormir, como decir, quítense de cosas. Me voy a dormir. No, no esté molestando. Y en ese momento, ¿cómo que se hacen hablar? Bueno, también me digo que... Tengo escuchado desde hace mucho. De que, como no cortamos, ¿verdad? Y desde entonces yo practico el objetivo, como dices, con el automático. Oiga, al dormir, me digo, cuando hablo así, él lo que hace. Sí, todo lo hace. Muchas gracias. Él ha sido tan puesto. Y lo he ido traspasando a más personas al oído diciendo. Cuando me dicen, Si tenemos que ponerle los puertas, los puertas, los puertas. No, 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 no. Escuchen. Acuérdate que siempre he dicho que ustedes, igual se han vuelto extensiones de este tipo de mamá. Ya les veo como diciendo. Y aunque no quieran, les va a tocar a un alma. Pues, ¿qué quieres hacer? ¿Se la doy? ¿Se la doy? Pues, se la voy a decir. ¿Qué cortes? Ahí me echan la culpa. Ah, es que no me cuate mira en internet. Ya puede que diga. Ya. Si te quieres quitar de la ecuación, probablemente ya no es que sí se vuelve a la extensión de esto. Por eso les tenía que hablar en esa canción. Si te fijas ya, ya lo pasó, ¿verdad? Ya podemos estar más de 4, ya descubrí y hasta... ¿Sí? ¿Dudas o les digo? A ver, no. Esto te ha dado un compromiso del ángel. El ángel, el ángel, el ángel es un hombre de ser. Es un hombre que le entendió al ser. Miradlo mucho en frecuencia cuando uno lo dice. No, el ser es un ser. Es un ángel, es un ser que... Tengo entendido que dentro de mí, yo soy una hogar. Dentro de mí está el cerro, el cerro, el cerro, el espíritu, el espíritu... ¿Y el ángel está cuadrado de mí? Claro. Pues no vive dentro de ti. O sea, yo pensé que... Son seres únicos y reacciones de todos. Yo pensé que ser... Mi ser interior era el único que mi ángel. Es un ángel interior. Es más, tú ves, Dios es un error. Porque lo que vive dentro de ti es tú nada más. Es tú eres tú mismo. Pero si vos sentiste, ¿es una botarga? ¿Cómo es una botarga? Es un caro. Es un espíritu. Es un caro. No es tu botarga, es un caro. En Jesús. Y gatitas. Y mientras tú estés en esta realidad, vas a hacer pipí, cojo, dormido, prender el carro. No te vas a salir del carro. El carro es el que te lleva en toda esta realidad. Es tu vehículo. Para poder moverte así, moverte en esta realidad. Desarrollarte en esta realidad. Es tu carro. Y en la quinta también. En la quinta tienes otro tipo de carro. Pero este es tu carro. Entonces, no. ¿Qué es tu carro? ¿Tú? No, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo superior, ni más. Eres tú misma. A ver, si ahorita te da... Algo libre, a mí cuánto libre que es superior. Cuéntame tu carro. Te dole ya, pues muévelo. ¿Quién es que lo va a mover? Ni Miguel, ni Jesús, ni tu espíritu, ni tu ángel. ¿Cómo vas a mover? Los demás van a llegar a decir, fácil. Me lo entiendo. ¿Cómo lo veo tú? ¿Qué vas a mover el carro? Ese es tu cuerpo. Ese es tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú eres la única que está capacitada para mover tu cuerpo. O porque tú estás sintiendo lo que es estar aquí. Entonces, el ángel, ¿y él está corriendo? El ángel dice que está fuera, existe en otra realidad. Pero siempre está a tu lado. Está en otra realidad por la velocidad a la que se mueven sus moléculas, por el cual está formado. O sea, las moléculas del ángel se mueven así. Por lo tanto, pertenecen a otra dimensión. Pero está formado aquí a tu lado. ¿Puedes estar aquí a tu lado? Por lo que está aquí a tu lado. Es el problema de las crisis existenciales de las mujeres embarazadas. Llega un momento, todos los que han sido mamás, es un regalo del cielo tan hermoso. Pero llega un momento donde dicen que este cuerpo es demasiado chico para los dos. Es porque no nada más está sintiendo al bebé, sino al ángel y la energía de los dos. Y entonces, si de repente en tu parte de una dices, ¿cómo es esto de aquí ahorita? Ese es un problema de las crisis existenciales. Entonces, ¿cuándo yo me ahí insisto adentro? ¿El ángel del mundo? No ha sido mamá, ¿verdad? No, por eso. Deja que si alguno no vas a entender este sentimiento. Que piensas como, chicas, mamás, sexto, séptimo mes, ya empezamos con sus problemas. Ya viene el noveno o viene a la respuesta. Tú me metiste esta madre. Tú fuiste el que lo causaste. Pero bueno, es por eso. ¿Sí quedó? Sí. Quítate esta idea del yo superior, que yo superior. Mira. Porque el yo superior también, siendo muy abierto, pero aquí sí te digo, muy, muy abierto, es parte de la verdad muy abierta. Porque el yo superior es pedir todas las respuestas para tu vida, ¿no? Así que lo dices. A ver, pregúntale. Sí, todas. Pregúntale tu yo superior antes que te va a contestar. Ah, yo no estoy en la realidad. Tú estás ahí, tú en la que tienes que saber. A mí no me pregúntes a saber. Entonces yo superior estoy en la quinta dimensión, la voy a preguntar. Pues te voy a decir, no sé, pero estás tú ahí. Oye, ¿para dónde voy? Donde entubiera lo que tú decidas. ¿Y por qué voy a decidir? ¿Y quién quieres qué decir? Así de claro es. Ese es el famoso señor superior. Tan mal es un error. Total, vuelves a estar en el mismo lugar donde te anunciaste. ¿Qué quieres decir? ¿Está? No soy egoísta. Yo lo sé. Hiciéramos que nos llevaran a la correa por todos lados. Imposible. Imposible. ¿Dudas? O les digo. Ya se relajó la plática, ¿verdad? Por ejemplo, esta calor nos dio. La gente nueva, ¿no? Llegaron a la banda. Están incomodadas a una amiga que me lo siento mucho. Por ejemplo, fue un calor incómodo. Ya después de que fue un calor incómodo, se relajó. Ya fue un calor en nuestro cuerpo. Y ya ahorita ya comenzamos a tomarle con calor, ¿no? Pero el principio sí fue un calor muy egoísta. Cuando tuvieron una yucana. ¿Y cuándo los costó? Pues sí, señor. ¿Pueden ser caídas de cuándo? ¿De un segundo? Sí, sí, las líos. Sí. Estrellas me conocen muy bien, saben cómo opinan todo eso. A ver, Belén, que las pierden los cuazos, las alas, la envuelven, ¿no? ¿Todo sirve? ¿Sí, güey? Como también quisiera una cruz, como también quisiera una rueda, como también quisiera hacer un monito, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿me ves conmigo? Sí, yo también. ¿Y si alguna iniciativa? A ver, vamos a conectar con nuestros líderes, con la luz de todo, la conciencia en todo. ¿Qué es algo de ti? Sí, porque a lo que dice, es donde es un libro. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Mientras sepas, lo que tú eres, no necesitas preguntar. Hay veces que pones tu atención manejando este carro, o atención, está puesta en tu vida. O sea, pues si tiene que estar tu atención, tú dices, no, 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 así. Ah, ya te uní de un tractor, ahorita voy a andar, voy a ir a Jesús. Marjame un carro, me voy a ver con una guerrera, ah, te mueres. No, no te atrapes puede nada. Ahí, para eso sirven los cuazos. Chiquitados. A ver, ahí me recuerda, me recuerda mi vibración cuando llegué a la mesa. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente los cuarzos tú los cargas Son buenos Eso es poder usar la luna Todo lo mismo Y también lo de las cartas Las rugas Si todos los rituales fueran ciertos Que yo no estaría haciendo Alguno por conciencia No puedo jugarlo en mi conciencia ¿Verdad? Me viene a traficar algo del mundo No importa Las elecciones son El 6 del 6 del 2021 Pero si lo sumo Me viene haciendo algo de eso Todos los rituales Son para que recuerden lo que son ¿Quién es el número 10? ¿Quién es el número 10? Es que es un amor No es que sea mentira Pero la numerología Solo es una radiografía Y todo tiene realidad Y depende de quien te lo esté diciendo Total, ¿a qué llegaste a interpretar a tu solo? No, aquí te están cargando por todos lados ¿Lo vas a terminar haciendo tu solo? Sí, sí Dime por qué Y se me ha quedado haciendo preguntar Ah, sí Entonces Sí, sé mucho eso de De los pasos Siempre recono Pues como si La tierra Y que es como Sale el mar Y que es como Se me ha robado Se me ha robado Y así Nosotros no sirven nada Mira ¿Qué edad tienes? 17 17 Ya ha sido alguna fiesta Por más que tus papitos Te digan No, así si tú no hagas El otro Me llamas Y te estoy hablando Para ver cómo está Si te aporta más Deportes mal, ¿verdad? Es lo mismo con los pasos No importa el cuarto No importa que también te cortes Entonces Mucha gente Oye, este curso es de protección Sí, sí Lo de protección El morado Es sanatista Es energía del cuarto Que es de segunda dimensión Pues sí Va a invocar O va a frecuenciarse Con seres que tienen La frecuencia Que rebota todo Los otros Y ya con esto Me lo pongo Sí Pero si eres un desmadre Pues nada sirvió El cuarto Mientras tú puedes diferenciar eso Haz lo que quieras Con los cuatro Con la luna Te voy a decir Qué pasa con la luna Por aquí Me preguntaban Vivimos en un planeta El planeta Tiene un ser encarnado Y es de muchísima luz ¿Por qué? Porque no tiene realidad Si tuviera un poquito De dualidad Que hubiera desaparecido A los humanos Hace mucho tiempo Pero como no lo tienes Parte de su proceso Del planeta Pero es de mucha luz Si vivimos en una realidad Donde tiene que haber Un equilibrio Entre los dos Y la seguridad Porque los dos Tienen el mismo derecho De estar aquí ¿Cuál es el contrapeso Del planeta energético? La luna Siempre va a ser la luna Porque lo que vive ahí No tiene la frecuencia De su planeta Quien trabaja con la luna Trabaja con la luna Porque a un tejero Lunante No le va a llegar A la frecuencia del sol La luna es hermosa La luna llena Es que te enamorando En la luna Es hacer una cinta Para Pero en el caso De trabajar con la luna No Si la luna Tienes trabajar Con frecuencia Como lo que tú eres Pones en el sol Pero hazlo así Los agarras Y los pones en el sol Y los dejas Que se calienten Y ya cuando tú te acuerdes Mas si lo toman Perdón Y los vuelves a meter Eso es lo único ¿Por qué? Porque a veces Los cuarsos Por ejemplo Tú los pones bonitos ¿No? Pon a los bonitos Es con tu intención Y los tienes En la sala Y en la sala Todos discuten ¿Qué crees que pasa Con los cuarsos Que hace un tiempo? Ya armonizaron A los brujos Con los que no hablan Discutiendo Necesitas recargarlos No los pones en el sol Nada No los pones en el sol No necesitas hacer nada Nada ¿Por qué el sol? Porque van a penalizar La necesidad Del ser de más luz Que tenemos Al cuerpo Al cáncer Sin actuar Nada Todos los demás rituales Son más por perder el tiempo Porque la gente Se engaña Para seguirse Contrando Es una forma De ingresar La responsabilidad Exacto Pero es tan importante Lo que le dice No es tan Está joven Y ya tiene Una sensibilidad Exacto Es una forma Entonces Diecisiete años No hay campeón No tengo Me impede Dieciséis ocho Cuando yo vi Que vida llevaban Ustedes Dije No estoy preparado No estoy preparado Quiero entender A los jóvenes Y gracias a Dios No tengo explicaciones Ustedes Pero si te puedo decir Como le digo a mi hija A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si te vas Te vas a tratar mal No quiero Cadeos Con la iniciativa A tu lado Me hablas Yo voy por ti Yo siento castigo No hay castigo Sacate de la lista Cadeos Con la iniciativa A tu lado Por más que yo le ponga El cuarzo Cargado con el sol Con Jesús Con Miguel Con los sirianos Con los plegadianos Con los marcianos Con toda esta raza hermosa Se ponte mal Ni quien Es malo De verdad Exacto Y de mí Pero pórtate mal Porque eres un único En el momento ¿Sale? O sea que divertirse En este planeta Nada bien Porque tienes esa sensibilidad Gracias